En dos días. Señora Presidente, hay información... Presidenta, déjame, perdona que te corrija, pero mira, el país entero sabe que yo estoy en la lucha por los derechos de las mujeres y el género, y para mí es bien importante, soy presidenta. Cómo no, cómo no, cómo no. Gracias, te lo agradezco. Cómo no. Señora Presidenta, había dado una información más temprano de lo que era el porcentaje de mesas instaladas en todo el país. ¿Hay una actualización respecto a esto? Sí, la actualización es que ya estamos por encima del 97% en todo el país. Tenemos poca información, o tú sabes que siempre sucede en estados como Amazonas, donde tenemos el promedio más bajo, porque hay problemas de comunicación por cuestiones atmosféricas, por condiciones geográficas, que es de difícil acceso. Igualmente pasa en algunas partes de Bolívar y en del Tamacuro, pero sin embargo en el resto del país tenemos un promedio general. que alcanza cerca del 97%, y en estados como Amazonas prácticamente ya tenemos el 100%. Señora Presidenta, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Mira, pero yo quería hacerte una aclaratoria también. Sí, cómo no, adelante. Sí, bien pertinente en este momento. Estoy observando que ha habido como menos cobertura de lo que ustedes normalmente hacen en cada proceso electoral, que como sabemos no han sido pocos. Hagamos el trabajo que siempre hacemos, cubrir las elecciones, mostrar lo que está sucediendo. Nosotros tomamos ayer una medida para el poliedro, fue explícita, lo dije muy claramente, sin embargo ha habido una pequeña desinformación también, a lo mejor interpretaron equivocadamente. Pero si te pones a revisar, puedes ver que lo dije exclusivamente, una medida de protección para la cobertura en el poliedro a los 500 metros. Así que los invito a ustedes, a todos los canales, para que se acerquen a los centros de votación, para que cubran este evento electoral de gran importancia para el país. Seguro que sí, así será señora Presidenta. Muchísimas gracias por conversar con nosotros.